En Mundo González no presentó las actas electorales, así como hoy. Hoy el candidato en Mundo González no se presentó a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, órgano rector del Poder Judicial en Venezuela encargado de impartir justicia por constitución. La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia había convocado a todos los candidatos y partidos a mostrar sus pruebas y sus actas para la investigación del proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ratificó hoy la victoria de Nicolás Maduro con una transmisión del 96.87% de las actas. Pero recuerden que Mundo González, apoyado por María Corina Machado, niegan la veracidad de estos resultados y por tanto también desconocen esta institución. Pero entonces, ¿dónde está Mundo? ¿Dónde están las actas? ¿Por qué no fue al Tribunal Supremo de Justicia? Fácil, si se presenta y muestra las actas verdaderas, puede que se ratifique su derrota y se les cae la farsa que los alimenta delante de la derecha internacional. Y por otra parte, si muestra actas falsificadas, podría estar cayendo en un delito. Entonces decide ausentarse, aunque esto implique ya no solo desconocer el Consejo Nacional Electoral, sino también desconocer el Tribunal Supremo de Justicia de su país. Las redes sociales no son una institución, pero igual siguen él y María Corina Machado jugando a publicar actas en redes sociales sin pruebas de verificación, sin que nadie las audite y ahora, para colmo, sin la investigación en el debido proceso judicial. ¿Cómo alguien que desconoce las instituciones constitucionales de su país puede ser considerado un demócrata? Así las cosas ellos mismos se han metido en una trampa y ahora no saben cómo salir.